¿Qué sabe nadie lo que prefiero? No prefiero el pelo, a veces oigo sin querer algún murmullo y hago caso, yo me río y me pregunto a mí ¿qué sabe nadie? Si yo mismo muchas veces sé que quiero, ¿qué sabe nadie? Por lo que vive la emoción, mi corazón, de mis placeres y de mis íntimos deseos, eso que sabe nadie, ¿qué sabe nadie? Y aquello que me preocupa, que no me deja dormir, de lo que mi vida busca, eso que sabe nadie, y además, ¿qué le importa nadie? Y porque de siempre mi alma, cuando me pongo a cantar, que es mi vida, y porque mis carcajadas, eso nunca lo va a saber nadie, ¿qué sabe nadie? Que sabe nadie, que sabe nadie, lo que me gusta o lo que me gusta de este mundo, que sabe nadie, por lo que vive la emoción, mi corazón, a veces oigo sin querer algún murmullo, Yo, yo, y le hago caso, me río y me pregunto a mí, ¿qué sabe nadie? Yo mismo muchas veces sé que quiero, que sabe nadie, que sabe nadie de nadie, que sabe nadie de mí, Y nunca lo va a saber nadie, de nadie, de nadie, de nadie, y nunca lo va a saber nadie, de nadie, de nadie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!